Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Te doy un batidor de globote. Tú pásame todo eso. Exactamente. Yo les voy a contar, así voy a ir recordando. Exactamente. Cuando mi abuelita me llevó a la cocina a hacer mi primer huevo, mi primer huevo revuelto, es real, es real. Por supuesto. Entonces lo abrí y me cayó en el zapato. Mi vida. Terrible. ¿Eso a ti también te pasó? Fue terrible, realmente, como les cuento. Nadie nos enseña cómo sale. Mi primer abuelita, como seis añitos. O sea, no cabía, o sea, ni siquiera podía verla. No, me quedaba muy, muy alta la. ¿Ya le doy? Sí, ¿ya le doy? ¿Sal? Claro, aceite de oliva, pero por supuesto. Bueno, ¿sabes una cucharadita o qué? Lo que quieras ponerle. Estás en tu casa, tú vas con vinagre, tú ves que la onda es que sepa rico sin que se pase nada. Exacto. Vamos a tratar de proporciones. Yo creo que le tiene bien, ¿no? Yo creo que un poquito más de aceite de oliva, mucho más aceite de oliva. Se nota. Lo domino con el huevo. Más, muy, mucho más aceite de oliva. Mucho más, mucho. ¿A la tercera es la vencida o la quinta? A la tercera es la vencida más. Yo te voy a decir cuánto. Como de quinto malo. No, hay verdad, eso dicen por ahí. No, todavía no. A ver, staff, por favor, ¿eh? De por sí estoy aprendiendo. No les hagas caso a esos staffs, son un caso perdido. Ay, que son muy sentidos. Esprime, esprime, esprime. Sí, porque le... ¿Sabes qué? Una poco, una vinagreta dicen que son dos por uno. Dos por uno, ¿qué? Dos de aceite por una de vinagre. Ya ves, entonces ya aprendí algo. Esa. ¿Ya? Ya se ha ido con eso, ya, ¿verdad? Ya no voy a ser un cambio de color. Perfecto, ya está lista nuestra vinagreta. Perfecto. Ahora, hermosura. Bueno, entonces te sigo contando. Tú, tú y me contando, me poniendo páprica. Claro, a los dos años tengo mis primeras fotos con guitarra, que ahí los pueden ver en mi página www.patriciacchiri.com. Es que cocinar y estar con las cámaras no es cualquier cosa. ¿Verdad que no? No, pues digo, no, es mi fuerte, ¿verdad? Pero bueno. Le voy a ir aprendiendo. Tú voy platicando y yo voy aquí haciéndote las cositas. Bueno, a los cuatro años les pido a mis papás que me regalen una guitarra de verdad, le decía yo, porque era una guitarra ya de adulto. La mía era muy chiquita. Pues me regalan la guitarra y empiezo a tocar valses de Chabuca Granda. ¿De Chabuca Granda? ¿Lo leí? Sí, vi a oído, vi a oído, así nada más. O sea, por oído lo empecé a sacar. Y a los cinco años, pues ya empiezo a componer mi primera canción, que no quieren oír este Chabuca. A ver si lo quieren escuchar por ahí. Oye, todos vamos a cantar. ¿Listos? One, two, four, four, five. Vamos al coro. Vamos, vamos. Voy caminando por la playa. Ah, ah, ah. Eso, coro, eso. Voy caminando por la playa. Ah, ah, ah. Vi a un muchacho caminando. Ah, ah, ah. Y le pregunté a dónde iba. Digo, cinco años, ¿verdad? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. A los cinco años. Me dijo que iba a la playa. Coros, coros. Ah, ah, ah. Y todos vienen. Y voy caminando por la playa. Me encanta. A ver. Claro. Espérame. Gracias, fue maravilloso. Es que yo amo a la playa y la teníamos tan cerca y como siempre quería estar allá, pues yo le canté a la playa. Mi vida, ya el muchacho que iba caminando. Sí, claro. Por supuesto. Porque no puede faltar el muchacho siempre en las canciones. No, y hay que ser precoces de los cinco. Claro. Hoy es viernes. Desde los cinco minutos antes de cumplir. Claro, por supuesto. Ya ves, ya ves. Qué barbaridad. Mucha gente no le gusta. Bueno, crudan ya. Y vamos a blanquear. Blanquear es un término de cocina donde vamos nada más a sumergir un alimento en agua hirviendo. Ok. Y lo vamos a cocinar dependiendo de su turgencia. Por ejemplo, las cebollitas van a llevar aproximadamente unos dos minutitos. Y mientras te voy a decir lo que vas a ir haciendo. Me parece bien. Vamos a ir poniendo por aquella charola que está allá encima del horno. Esa. Esa. Exactamente esa. Perfectamente. Ahora, vas a poner esos notes aquí. Encantada de la vida. Porque los vamos a asar. Exacto. Ya me lavé las manos a ustedes. Sí, por supuesto. Aquí todo pasa en segundos. En segundos hacemos de todo. ¿A poco no? Magia, magia. La televisión es magia. Bueno, vamos a asarlos al horno. En la parte de hasta arriba del horno. Me parece muy bien. Y es la mejor manera para que se hacen. Entonces, van a quedar como las tenemos aquí. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Las cebollitas van a estar a punto de estar, pero tengo agua de hielos. Necesito el agua de hielos, que es muy importante. Ahí ya la tenemos. ¿Para qué? Creo que es muchísima, pero no importa. La voy a estar aquí. Ah, ah. Ahora sí voy a empezar yo. Ah, 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 ah. La voy a tener aquí, lista. Porque necesito hacer una, un shock. Es parar la cocción. Es muy importante para que no se sigan cocinando los demás ingredientes. Tú puedes hacerlo con cualquier verdura. Y lo mejor de todo es que esa es la mejor forma de que todas las verduras conserven sus nutrientes. ¿Qué tal? Esa es ya. Qué bueno saber eso. ¿Verdad? Por ejemplo, el brócoli, por ejemplo, cuando congelan una verdura para congelarla, las blanquean prima. Por eso es cuando abrimos esos paquetes, los brócolis están con un color hermoso, las zanahorias también. Eso es, eso realmente es. Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Hermosa, ahora sí te vas a poner a trabajar. Me parece muy bien. Basta. Me vas contando. Sí. Y te voy a poner tantito aceite en aerosol aquí. Ah, sí, a los, a 20, ¿cuántos? A 20 centímetros, exactamente. Voy a bajarle tantito de gris para que no esté tan caliente. Me parece bien. Aceite en aerosol. Bueno, pues la cuestión es que yo empiezo a componer desde, a componer canciones, ¿no? Desde los cinco. Desde los cinco años. Y este. Y fuimos platicando de Guadalupe. Y tengo ahorita como 130 temas más o menos registrados. ¿Cómo crees, Mati? En mi disco encontrarán 10. Oh. Tú. Oh, oh. Mira. Ahora ya cambió el coro perfectamente. Ya las blanqueé. Oye, qué linda. Ya les tres en un shock en agua fría, pared de cocción. Brillan. Y brillan. Qué hermoso color quedó, ¿verdad? ¿Verdad? El verde. Y además te me encanta el verde. Exactamente. Es que sí, necesito mostrarte mi disco. No, a ver. Es que todo es en verde. ¿Dónde está el rodillo? Exactamente. Una postal o lo que sea que tengamos por allí, por favor. Exactamente. Ahora sí, ya está listo. Pásamelo, pásamelo. Aquí todo el mundo, esto es normal en este programa. Una postal. Ay, qué bonita, mira. Es que vean el verde. Verde, por favor. Verde. Verde. Vamos a meter, aquí está. Pásamelo. El verde es hermoso. Bueno, lo voy a dejar. No sé dónde dejarlo porque... Aquí junto a las lechugas, mira. Junta a las lechugas, va a quedar perfecto. Ahí queda perfecto. Y vamos a ponerla exacta. A ver, hermoso. Pásamelo a mi red. ¿Aquí está uno? Exacto. Pero también, no, pero también que me vean así tipo de chips. Ah, muy bien. No, es esa parte en donde soy más sexy que nunca. No tiene nada que ver con la posibilidad. Oye, ¿dónde vas a estar? ¿En qué días vas a estar? ¿Y en dónde? ¿Y a qué hora? Y todo. Me encuentro en iTunes, chicos. Patricia Chiri. Eso es muy sencillo. Miren, Patricia. Chiri. No, no lo voy a dejar quieto. Sí, lo puedo dejar quieto. Eso. Estoy quieta. Ya se cayó. Pero yo no soy yo. Ah, miren. Patricia Chiri. ¿Se ve el ZC? Sí, claro que va a haber promoción, pero ahorita me van a decir de cuánto. Entonces, ahí está. Así se escribe. Patricia Chiri. El verde es vida, señores. Claro. Vayan a la naturaleza. Nada más vayan a naturaleza. No se metan... Bueno, a menos de que sean vegetales. Exactamente. Pero fuera de eso no se metan nada verde. Si no, de verdad, no pueden ni cocinar. Van a confundir la blanqueada con la oscurecida. Exacto. Mira, ahora ya estoy empezando a poner al grill mis deliciosos panes baguettes. Yo le puse también... Oye, y ese pan se ve bueno. No nos digas en dónde lo compras, porque ya sabes... Ya sabes dónde. Pero ya sabía su fin. Que yo ya sé, ¿verdad? Yo siempre digo... ¿Sabes qué me gusta decirles? Porque la gente de repente dice... Ay, Manny, ¿dónde puedo comprar eso? ¿Dónde lo compras? Entonces, mejor ya siempre las digo... Ya, eh, ya les digo dónde voy a estar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué comparte esto? Exacto, les comparto todo. Qué generoso. Oye, eso lo debería hacer tú. Eso les tienes que decir. No, tú dile. Va a estar en el café 22. Yo voy a estar en el café 22. ¿Qué días vamos a estar en el café 22? Es miércoles. Todos los miércoles de abril. Ahí los esperamos. Va a estar increíble. Llega en ocho y media. Está en... Dirección. Fernando Montesioca, número 22. En la Condesa. En la Condesa. En la Condesa. En la Condesa. Y la verdad, es un... De verdad, vayan porque me gusta este tipo de lugares. Puedes cenar y puedes de repente... La cocina es deliciosa. Muy buena, muy buena la cocina. También la atención. El lugar es delicioso. Es tipo así lounge con... ¿No? Con este... Sus sillones comodísimos. También 60 personas. Es un lugar pequeñito. Lindo. Hagan sus reservaciones al 49, 8, 1, 12, 9, 3. Por ahí. Triple W. Bueno, es que están viendo la comida, ¿verdad? Y verdad, verdad, verdad. Claro. El pan, el pan, el pan. El pan, el pan. www.patriciachiri.com En mi página oficial van a encontrar todo. Mi Twitter, mi Facebook, mi canal de YouTube que es Patricia Chiri Música y mis temas de iTunes. Cómprame, chicos. Soy productor independiente. Claro. Entonces imagínense ustedes lo que es esto, ¿verdad? Para tener esta carrerita. Ahí están nuestros panes. Ven, amados, parece que estamos haciendo consulta con Paty. Ah, claro. Estuve en el Auditorio Nacional, ¿supiste? Para el Día Internacional de la Mujer. Eso no me lo dijiste. Qué maravilloso. ¿Cómo te fue? Pues me invitaron a hacer un show de media hora. No me digas. Qué maravilloso. Te lo digo. Eso está padrísimo. Maravilloso. Es más, me sentí como pez en el agua en el Auditorio Nacional. ¿Por qué? Cuéntanos. Sí, porque estuvo increíble. Aparte que estuve un día antes con toda mi crew, sintiendo el escenario, porque hay que hacerlo. Qué monstruo. Todos necesitamos sentir el escenario. Sí, ¿verdad? Todo hay que sentirlo. Todo. O no, cariño. Todo. Porque si no, ¿cómo? ¿No? Pero después del primer besito, sabes si quieres otro. Perdón. Estaba hablando del Auditorio. Pero está muy bueno. ¿Cómo es? Oh, my goodness. Después del primer besito. Después del primer besito, sabes si quieres el otro. O sea, hay que probarlo todo. Ay, eso les voy a decir. Chiquita. Yo te puedo dar varios tips. Varios tips. No se me preocupa. Esa es muy buena idea. Buena hermosura. Los camarones están listos. Tienes que estar checando el pan. Tienes que poner ahora los camarones aquí. ¿Qué más? Las cebollitas aquí. Es que ya están, ¿eh? Escucha. ¿Sí, ya? Ya póngalos aquí. Pongas en el bowl. Uy, Dios mío. Tienes que agregar los elotes y las cebollitas ahorita que se listas. Mientras yo voy a hacer una pequeña mención. Yo regreso. Te dejo tal vez en la cocina. Me encanta la idea. Plato de presentación, lechugas. ¿Todo lo pongo acá? ¿Todo? El pan no. Nada más se debe bajar el pan. Esta vaina y esta. Exacto. ¿Cómo hacemos esto? A ver. Así para allá. O sea, me estás enseñando y voy a hacer el otro. Y esto acá. Se vale. Ensaleita aquí. Muy bien. Les voy a dejar mi disco. Ahí donde lo vean. Vamos a regalarlo a las dos primeras personas, a la primera persona que nos habla ahorita en la mañana, en este momento, y dos en la noche. A la gente de la noche le voy a mandar por Facebook. Por Facebook. Por Facebook a la gente de la noche, por favor, comuníquese al 51983092 y le voy a regalar un disco de Patricia Schiri que está buenísimo su disco. Me encantó. Muchísimas gracias, mi querida Patricia. Patricia, ¿sabes qué es lo lindo del disco? Que lo pueden escuchar en cualquier momento. Y entrepiernados es lo mejor. Y verdad, eso es lo mejor, don. Me encantó. Por las canciones que tienes. Sí, aprendí algo muy bien. Acúchate conmigo. ¿Cómo era lo del besito? Ah, bueno, no. Si besas una vez. Todo hay que probarlo. Ah, sí, claro. Después del primero, si es bueno, te echas el segundo. Me parece muy bien. Muy buen dicho para hoy viernes, que dicen que hoy toca. Mi querida Patricia, ha sido un placer tenerte en mi semana. Igualmente, Manny. Muchísimas gracias por la canción. Muchísimas gracias por venir, la verdad. Muchísima suerte. Sigue con estos éxitos. Y por favor, que vengan más. Y te vemos entonces en el Café de Guidos. Y no, tienes una cita conmigo aquí porque va a tener una cantante mexicana. Y te voy a poner con ella a hacer un ceviche. Tú el peruano y ella el mexicano. Me encanta la idea. Me pregunto, ya. En este programa, que la verdad estuvo delicioso, cantamos, hicimos a gustito. Y bueno, por supuesto, preparamos un bloody mess. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.